Hola amigos de Test Drive, nos encontramos en 10A porque hoy junto con Luis vamos a estar probando el nuevo ID.3. Es el único en el país, estuvimos también en la inauguración del Kaan Motor Show y comentarles toda la tecnología que nos brinda este vehículo. Todavía no va a estar a la venta, pero nada, acompáñanos que te mostramos más. La parte exterior del ID.3 y como siempre, miremos las medidas para tenerlas como referencia. 4,26 m de largo, 1,56 m de alto y 1,80 m de ancho. Realmente un vehículo que me sorprende en el tamaño, se siente bastante bajo, ancho y largo. Bien aprovechado en la parte interior, algo que vamos a mostrar un poquitito más adelante, pero hablemos ahora de lo que es la línea de diseño. Lo que me llamó la atención es lo corto que se siente la parte del capot, donde iría el motor en un vehículo de combustión interna, pero como sabemos, los vehículos eléctricos no tienen la necesidad de tener demasiado espacio. Pero realmente es bastante, bastante corto y se siente como un vehículo futurista por ese motivo. El parabrisas es bastante largo realmente y en la parte de adelante encontramos unos faros con el sistema DRL que acompaña todo el frente del vehículo. ¿Por qué digo todo el frente del vehículo? Porque se prende también en este sector lo que simula ser el corte que encontramos entre la línea de capot y la línea de paragolpes con un sistema DRL o iluminación en LED bastante, bastante agradable y que le da también un poquitito de ese toque bien futurista a todo lo que es el diseño en general. Después encontramos un paradolpe bastante plano, sin tomas de aire, como es costumbre en los autos eléctricos, algunos pequeños accesos en la parte baja, donde tenemos también los sensores de proximidad para poder tener el control de todo lo que está ocurriendo cuando hacemos una maniobra. La altura no es demasiada como encontramos en otros vehículos SUV, pero sí es suficiente como para poder andar en el día a día en una ciudad transitada como Asunción, por ejemplo. Vamos un poco más para atrás y lo que nos llama la atención poderosamente es el diseño de las llantas. Bien, bien característico en la mayoría de los vehículos eléctricos es tener llantas con cara tapando lo que es la parte de discos, por ejemplo. ¿Para qué sirve eso? Para poder tener un mejor coeficiente aerodinámico. Recordemos que todos los diseñadores y todas las marcas están tratando de mejorar el coeficiente aerodinámico porque es excesivamente importante para los autos eléctricos para poder tener una mejor eficiencia en el uso de la carga eléctrica. Disco de freno en la parte delantera con el sistema regenerativo que también tiene el sistema One Pedal, como llaman en algunas marcas. En este caso un perfil bastante bajo, no creo que sea un perfil bastante medio práctico para nuestras ciudades. Yo creo que para nuestras calles deberíamos tener unas llantas 18, en este caso tiene unas llantas 20 con unas cubiertas 215-45 R20. Pero recordemos que es un vehículo que no va a salir a la venta así en nuestro país, así que por lo menos para lo que es el look del auto le queda bastante, bastante bien. Mirando un poquitito más para atrás nos encontramos con un marco A, como dijimos hace rato, bastante largo. Fíjense lo que es todo el largo que tenemos del parabrisa y del marco A, eso también ayuda a lo que es el coeficiente aerodinámico. Encontramos un techo en color negro que acompaña también un poco lo que es la línea de diseño en la terminación del capot. Después yendo un poquitito más para atrás, espejos retrovisores en color gris donde tenemos las luces de giro integradas, un poco de negro mate en la parte interior. El distintivo de ser la primera edición o el first edition está también ahí presente. Todo lo que es picaportes en color carrocería, negro mate alrededor de las ventanas, se eliminó por completo lo que es el cromo. El cromo se está reemplazando en la parte de frente de los autos con LED y en la parte de los costados ya con una ausencia total. Las ventanas de buen tamaño realmente se siente bastante agradable, todavía no me subí al vehículo como para decirles cómo se ve desde adentro, pero se siente que tiene muy buena visual. El puerto de carga se encuentra al lado derecho, no tiene capacidad de combustible como siempre decimos, pero vamos a hablar un poco de lo que es la parte mecánica cuando hablemos del motor. Llegamos a la parte de atrás y déjenme hablar primero de lo que es la línea de diseño. Me gustó bastante lo deportivo que se ve el vehículo desde atrás, me gusta mucho como decimos la terminación de la parte de arriba sobre todo con este alerón bastante largo y con una caída interesante. Tenemos la tercera luz de freno puesta en este sector y fíjense como el negro del techo también acompaña y baja a todo lo que es la tapa de la baulera. La línea de faros quedó bastante, bastante bien en esa combinación donde tenemos color carrocería con el negro que baja del techo y la tecnología 100% LED. Otra de las cosas que me gustó bastante es el tema de la cámara. Yo la había buscado, no la encontré en este sector que es un lugar normal para buscar, pero se encuentra por debajo del logo de Volkswagen y queda bastante bien y protegida cuando no es tan uso. Después, el logo también sirve como picaporte para abrir lo que es el espacio de carga, donde nos encontramos con un maletero relativamente grande, 380 litros de capacidad. Tenemos el cargador del vehículo también acá, que ya trae para poder enchufarlo en casa. Es un cargador de carga lenta, obviamente como encontramos en la mayoría de los vehículos eléctricos que tienen el cargador para utilizarlo en la casa. Ahora, podemos rebatir los asientos en el caso de ser necesario. Me gustó cómo se abre la tapa de la baulera, fíjense. Quedan solamente estos faros acá, pero los faros principales quedan visibles. Eso está bueno por dos motivos. También en línea de diseño, pero por un tema de seguridad para que nos vean desde atrás. Realmente un vehículo interesante, buen espacio de maletero. Podemos rebatir los asientos y tener más espacio. Y todo lo necesario para un vehículo familiar. Seguimos. Bueno, lo que estoy viendo, una de las cosas que me llaman la atención en esta nueva generación, es lo minimalista del tablero. Fíjense cómo no hay ningún solo botón en lo que es la parte de la consola central. Solamente tenemos una pantalla de infoentretenimiento, donde tenés los controles de acceso rápido, aire acondicionado, en touch. Aire de dos zonas, por ejemplo. Y el sistema de volumen en los únicos botones, que ni siquiera son botones. Son también... Todo touch. Todo touch. Muy reactivo. O sea, no trae ningún tipo de botón. Y esto también es touch. Todo lo que encontramos en el volante también es touch. Sí. Y el volante... Ah, mira. Es cierto. Sí. Es un volante multifunción, pero con todos los controles son de... De un toque, a ver. Sí. Ah, y vibra. El tablero principal también es una pantalla TFT, o sea, una pantalla 100% digital. El selector de marcha ya no está dentro de la consola central, sino que está en el costado de lo que es la pantalla de información. Tiene cuatro posiciones. Drive, neutro, reversa y la V larga, que no sé cómo se traduce, o sea, no sé la sigla de qué. Pero es el sistema de un solo pedal, o sea, que cuando soltás el acelerador, el vehículo ya frena un poco. Y después tenés el botón de parking, que es el botón que lo que hace es meter ya el freno de mano. No tenemos un botón de freno de mano. No. Y todas las configuraciones del auto son a través del sistema de infoenretenimiento. Navegación. Voy al menú. Modos. Modo de manejo. Eco, confort, sport, individual. Ahora mismo está en modo sport. Modo confort, modo eco. Para poder extender un poco el rango, digamos. Hablando un poquitito del diseño, lo que estábamos diciendo hace rato. Una combinación interesante de colores. Ya no buscan parecerse a los autos de antes. Encontramos el volante forrado en cuero con el botón de arranque acá en la columna de dirección. Tenemos todo separado, como en blanco, digamos. Combinado también con lo que es el panel de infoenretenimiento. Y todo eso, tipo atado a un naranja que también acompaña en las puertas. Todos los lugares que se tocan. Tiene como un... Fíjense que es blando. Esto ayuda a que el vehículo no haga ruido con el tiempo. Y combinado con algunos pequeños detalles en color aluminio. Por ejemplo, este First que está acá. También los picaportes de puerta. Y después... Negro piano. Un poco de negro piano. Para no perder la costumbre con los autos. Que todos tienen negro piano. Tomas de USB-C. Ya no trae USB-A. Estamos hablando de nueva generación. Y el espacio acá es bastante grande. Si sacas esto, por ejemplo. Vos sacarías... Perfecta mi cartera. Para meter la cartera. Y puedes cerrar si es que no usas el espacio, por ejemplo. A ver, esto te puedo poner acá. Y ahí entra tu cartera. Y puedo dar una divisoria. Mira. Ahí se cierra. Queda bastante pulpo. Pero ahí pones tu cartera. Entra perfecto. Sí. No molesta. Dejas ahí eso. Tenés un espacio ya hecho para poner el celular. Puedes tener los dos celulares ahí sin problema. Plaza trasera también es enorme. No hay túnel de transmisión. Tienes siete airbags. Siete airbags. Es muy seguro. O sea. Ahora hablando de seguridad. Como dijo Joa. Siete bolsas de aire. Todos los sistemas de control de tracción. Etcétera, etcétera. Presentes también dentro del vehículo. Y lo que estábamos diciendo hace rato. El tema de deformación programada. Un vehículo armado y pensado. En lo que es el usuario. Hablemos un poquitito de lo que es la potencia. Lo que Joa me estaba preguntando. No había hecho el estudio antes. Tiene 201 caballos de potencia. Y 310 Nm de torque. Por eso se siente así la aceleración. La capacidad de la batería es de 58 kWh. O sea que tiene una autonomía aproximada de unos 426 kilómetros. Realmente es un vehículo bastante, bastante completo. Muy bien diseñado. Y bastante interesante. Bueno amigos de Test Drive. Ya estamos llegando al final de este programa. Hoy probamos la hermosa ID.3. Tiene muchísima seguridad. Siete airbags en el paquete de seguridad. Y una autonomía de 400 kilómetros. La verdad que es muchísimo. Con esto llegamos a Ciudad del Este. Este vehículo ya está en venta en los otros países. Pero próximamente esperemos que también esté acá. También no te olvides de seguirnos en las redes sociales. Y suscribirte a nuestro canal de YouTube que nos ayudas a seguir creciendo. Nos vemos la próxima con otro Test Drive. ¡Suscríbete al canal!